¿Qué andan por ahí? Vamos a ir para la crisis, por allá. La zona de centenar y ahorita la ventana, por favor, vamos, pariente. Ahí le va a ahorita, ahorita también el tema de mi gusto es. Ahí le va a ahorita, viejo. Ese bonito tema, el quinto material gráfico también, se titula La Cruda para Mañana, pariente. ¿Sale? El tecón está tendrán dos, pero no creas que es por mí o. Este amanecibe en tu voz, de fecha de novia está mi voz. Andamos de parranda, todos andamos solidos. Con las botellas que vení, con el calor que va, con la ventana de tequila, para calentar garganta, que no se quince un río, a que va, que va. Con la ruina, que no va, que se va, que no va, que no se quince un río, a que no se quince un río, mis camaradas, que no se quince un río, y la ventana de tequila, y de la ventana de tequila. Al llegar con la guerra san, Se empiezan a saludar Quieren con unas muchachas Que les gustan para cambiar Son de las que a mí me gustan Pa' que les sea benedrán Hay que lo que hacía, señores Porque no hay algo más Ya no se ha acabado El tiempo nos va a sobrar Así que ya salvemos Y una banda pa' bailar Juntura, música buena Empezamos a tomar Los canelos de borracho Y empezamos con Villarreal Y un poquito de amor En nuestro discuridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!